se nos va a agotar las palabras del diccionario para decir que tan agradecido estamos con la presencia del maestro Jairo Calixto Albarrán al cual le damos la bienvenida aquí a Sin Máscaras. Maestro Calixto ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes amigos Manuel, Hans, qué gusto saludarlos pasar por aquí, vi la luz prendida y me metí a la brava entonces estoy muy agradecido porque me permitan hablar ahí con ustedes y con su auditorio que me cuentan que hay mucho acarreado ahí, chihuahua, no puedes Déjense ahí Nunca me hacen caso, les digo, llevo años, 20 años diciéndoles déjense ahí y no me hacen caso, estas son las consecuencias, por eso pasó ayer todo lo que pasó en la cámara y lo que hizo Alito, Alititititito y la buena, la buena mujer de Margarita Zavala. Fantástico, fantástico, mi querido hermano, entrale, entrale porque Jairo viene con todo, el maestro Jairo. No, no, yo le quiero poner este video al maestro Jairo Calixto, que nos dé su opinión porque es una joya, es una joya de comedia involuntaria o de un acto brutal de honestidad. Cheque maestro. Lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco, perdón, Mario, perdón, Mario Delgado, Mario Delgado, que lo fuimos ya denunciar, por cierto, ante el INE bueno, mire, la verdad, no podemos esperar mucho de Zambrani titititito, no, es un personaje muy menor, muy, muy llenor, muy menor, muy chafa, que además confunde todo, todo lo estropea, la verdad, y no sé por qué lo tienen ahí, de veras que es como si tuvieras, pues, no sé, un bocho del sesenta y cinco, le pegas ahí un, una, una cosa que diga, ahí, de veras, es una, una cosa espeluznante que todavía tengan estos personajes, y bueno, y creo que en parte tenés razón, el verdadero delincuente que estáis, el otro marquitititito del pan, ahí, puro maleante, por lo que se ve, qué película es este, este, los intocables, qué es? No, es va por México. No me digas, de veras, ay, yo pensaba que era alguna de, de mafiosos, no, ya, en cara cortada no hubiera permitido escenas como esta, que estaban de están, están muy violentas. Maestro Nero, a ver, yo quiero preguntar algo así, directo. Dime, dime. ¿Cúmpre has tenido esta creatividad desde, yo te imagino, maestro, desde, desde, no sé, la secundaria, la prepa, el, el desmadroso ahí del, de la clase, el que le ponía apodos y eso, o, 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 digo, tienes una creatividad increíble, la verdad es que tienes esa facilidad y una habilidad mental impresionante que, de veras, nos haces, nos hace reír permanentemente, ya sea en Twitter, ya sea en los programas, ya sea en operación, en fin, tantas cosas que puedes brindarnos de una manera tan, 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 tan elocuente, pero que nos arranca la risa, y creo que los mexicanos, además, así somos, ¿no? Eh, pues, chacoteros, pero cuéntanos un poquito ahí, maestro, la verdad es que yo sí, a mí sí me causa la duda, esa parte de, siempre ha sido con esa chispa. No, la verdad no, la verdad no, es que, este, no, no, ni era, ni era el que le ponía apodos a nadie, ni era el que, el que le hace bromas a todos, más bien, pues, más bien, más bien, era un observador, un observador de, de lo que pasaba ahí cerca de mí, de mis amigos, de mi familia, de, de todo lo que iba ahí, iba acumulando información, y creo que iba acumulando también maneras de interpretarla, que a través del humor, pues, eh, mi educación, pues, es, tiene que ver con, con Tintán, tiene que ver con, eh, pues, montones de series, de, de películas mexicanas, todas las de Pedro Infante, todo, todos esos elementos, este, y ya con un poquito más de, 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 de temas, eh, en la universidad, y, y, y demás, pues, se fueron conjugando, y las personas con las que me relacionaba, tanto en mi casa, como en lo largo de la vida, tenían también mucho sentido en el humor, entonces creo que ahí fue, ahí fue, ahí fui adquiriendo todo eso, toda esa combinación de cosas raras que lo, que luego se ven ahí, y que, y que, pues, generan ahí ruido, pero sí, tiene que ver con, yo no, no, que es que les iba haciendo bromas a todos, picándoles la panza, no, de hecho, me está tipo de personas que me caen gordas, pero, pero lo que yo hice más bien, interpretar lo que venía, lo que venía, entonces, veía que muchas cosas de lo que ocurría cotidianamente, pues, eran, eran para reírse, aunque mucha gente, los tomaba con mucha solemnidad, y yo creo que ahí está el tema, es decir, encontrar en el humor, pues, espacios para desactivar la solemnidad, porque luego, pues, nos azotamos, mucho azote, y como ayer, la gente creía que, que, que ganaron, imagínate, pues, yo creo que ganó, es increíble. A ver, a ver, maestro, cuéntenos, ¿qué pasó el día de ayer? O sea, ¿qué pasó el día de ayer? Hay que educar a un montón de derechairos, ¿no? Sí, 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 fíjate, pero, pero no solo eso, sino que, mira, primero, antes que nada, cuántas, la última vez que estuvimos tan cerca del canal del Congreso, de que tuvo más audiencia que Netflix, tuvo más audiencia que la América Chivas, de veras, es increíble la cantidad de gente que lo estaba viendo, creo que es un punto para Gryffindor, y un punto también para la gente del, del canal del Congreso, no lo podían creer, yo creo que fallaron, porque luego, pues, al final, hay unos personajes aburridos y sin gracia para comentar todas las cuestiones, ¿cuándo deberían de haber puesto a alguien de más nivel para ponerle más énfasis al cotorreo que vimos ahí? Fue increíble, uno de los mejores espectáculos que haya visto en mi vida, se los juro, o sea, no sé ustedes, pero, imagínense, teníamos todo, teníamos bestias, era un circo, las mujeres barbudas, tenemos este, vagos, payasos, es increíble lo, lo entretenido que estuvo ayer, no lo sé creer, pero estaba aquí, en mi casa estaban mis papás y demás, y cada quien con su, en la pantalla, no, y cada quien en su teléfono, y cada quien siguiendo todo lo que estaba ocurriendo, y cuando decías, no, ya apareció señor Jorge Priana, no me digas, o sea, es increíble lo que dijo, vimos a personajes ahí, este, el marquititito ahí, diciendo absurdos, los cuentos chinos de, de, de Poncho Guajardo, esos son increíbles, no, ya, amigos, ya, ya, tenemos la solución, tenemos la pedra filosofal, entonces, la verdad, para mí fue muy, muy divertido, porque sobre todo al final, dijeron, ya es que ya ganamos, perdón, ganaron, ¿qué? O sea, lo único que hicieron es, pues, haz de cuenta, yo pongo la imagen de unos dinosaurios, que se juntaron a hacer un aquelarre, para llamar al dios de los meteoritos, y que les manda uno grandote, enorme, ¿no? Para que les cayeran encima en la cabeza, y es lo que va a ocurrir, no se están dando cuenta, como dicen en el TikTok, ya están muertos, solo que no les han avisado, entonces, creo que ahí tienen un gran, pero la verdad, yo me divertí horrores a, ayer, y cada personaje apreció, bueno, el Krill, hazme favor, Krill, que ya, la verdad, yo pensaba que ya no estaba entre nosotros, pero mira, si lo resucitaron, eso no se me va a ir programando, dime, ¿qué serie de Netflix ves esto? Nunca, ni en HBO, ya quisieran, Juego de Tronos, haber tenido esta emoción que vivimos ayer. Es, es inagotable, ¿no? Yo creo que todo esto que vivimos, lo que estamos viviendo actualmente, bueno, siempre ha habido personajes, ¿no? Muy particulares, es como inagotable. ¿Cómo hacer, maestro Jairo, para definir, a veces, hay tanto material como para elegir por dónde le entro, qué hago, llenas de muchas cosas, dices, chale, no voy a dejar de esto, le da, no, tampoco esto puedo dejar de lado, ¿cómo elegir tanto material? Pues yo la verdad es que cuando escribo mi columna, de pronto son como cinco mil caracteres, no, perdón, tengo que regresarme, entonces que le voy quitando, le voy quitando, y ya viendo, pues lo más lo más absurdo, lo más alucinante, lo más este, cotorro, y lo más este, pues, digamos de así, de manera, de manera, pues, muy coloquial, muy pendeja, eso lo más vas eligiendo, por ejemplo, hoy, ¿no? Pues quién gana, pues, como siempre gana, gana Fox, ¿no? Confundir la bandera de México con la de Senegal, no es cosa fácil, no cualquiera, dijeras, la confundió con la de Italia, dices, va, no puede ser, con la de Francia, bueno, o sea, le faltó un grado para confundirla con la de Jamaica, o sea, que no, pero además lo veo como un símbolo interés de la del del sector opositor, o sea, es esto la oposición, ¿qué es? Un personaje, personajes que no saben el himno nacional, lo vimos el otro día, en las dieciocho personas que se juntaron ahí a protestar, ¿no? Dieciocho, veinticinco, bueno, hace poco veinticinco, no se sabían el himno, estaban a punto de cantar el himno gringo, estaban o dos aquí, bueno, y ahora vemos, pues, no se saben, no se saben, este, cuál es la bandera mexicana, ¿no? Como Fox, y por supuesto, confunden a la patria con Iberdrola, entonces, eso, ya nos queda, nos queda muy claro qué es lo que, qué son, y nos, y ya eso genera, pues, ya una diversión infinita, ¿no? Porque vemos como estas personas, por ejemplo, alititito ahí, tomarse una foto así, claro, aquí trabajando por México, se está echando, se está echando más botox que nunca, ¿no? Entonces, es decir, la verdad que esto es muy divertido, es un gran cotorreo, claro que, este, por supuesto, hay momentos complejos, difíciles, ¿no? Como decir, ¿cómo es posible que crean lo que están diciendo? ¿Cómo es posible que tengan personajes como esta diputada Salazar, Paloma, no, Paola. Paloma Sánchez, Paloma Sánchez. Paloma Sánchez, no me digas, esa señora, ¿no? Que además, me gusta el esfuerzo, en parte, porque quiso, quiso superar a la señora Cuevas, ¿no? Quiso superar a la señora Rabadán, quiso superar a las, a las otras, a las demás señoras, a Xochitl, a todas las demás, ¿no? Saliendo, ¿no? Pero, claro, estuvo a doscientos metros de las demás, de las personas que estaban allá afuera de Salazar, ojalá se hubieran acercado un poquito más, tantito. Porque sí, así a los ocho mil metros de distancia, pues, hasta yo les grito, ¿no? Pero, ya más cerca. Entonces, la verdad, si es cotorro, aunque de pronto dices, ay, de veras, ¿no? Y ellos los discursos, ¿no? Y son, y son una, pues, yo no sé si, no es vergonzoso, es más bien, ya, ya es como de caricatura, una cosa que, ustedes son demasiado jóvenes, pero las caricaturas de la Warner no lo hubieran permitido, por absurdo, ¿no? Creo que ahí está, está el tema, pero al final creo que fue un gran, gran espectáculo, gran show, lo vamos a ver pronto en el teatro Blanquita, va a ser. Maestro, nunca, a ver, nunca, o algún personaje, o al, bueno, es que el personaje, algún político, política, nunca te lo has topado que te, que te vea feo, que te reclame, que te, oye, te pasaste. Fíjate que no, es decir, el, no sé ahora, pero digamos, todavía en los viejos tiempos, no, porque como no tienen sentido el humor, en general los políticos no tienen sentido el humor, entonces cuando te ven, no saben qué hacer, ¿no? Entonces se ve que se les choca la cara, no, como Picasso, ¿no? Un Picasso se les hace así. Por eso, mira, yo tengo fotos y tengo ahí una, bueno, ya la, ya la, ya la, ya, esto, pasó por ahí, pero tengo una galería del terror con personajes que deberías saber quién me mata eso, o sea, o sea, te lo juro, tengo, este, pues con Lozano, por ejemplo, ¿no? Que eso, ves la cara que pusieron, pues tengo mi foto, perdón. ¿Quién me la pidió? Vamos a tomar una foto. Ahora ya me odia y ya, porque, este, pues es un viejo loco, como bien sabemos, un loco peligroso, pero, pero tengo un montón de, porque la gente no tiene sentido el humor, entonces no saben qué hacer, cuando están, no saben si les hice una broma, no saben si lo digo en serio, no saben, entonces, y como tiene sentido el humor, pues no hay, no, no, no tiene manera de desactivar esa onda, ¿no? Es muy extraño, pero la mayoría sí me han saludado, no sé ahora, la verdad es que ya hace mucho que no, no me relaciono con políticos. Pero, pero, este, es cierto que una vez, este, maestro, llevó un yunque a, a, a una conferencia ahí del PAN, llevó como que. Fue grandioso. Bueno, bueno, primero, si ya sabes cómo, yo, cuando me hablaron, no, le invitamos a, el cincuenta aniversario del, de Acción Nacional, lo invitamos, digo, ¿sabes quién soy, verdad? Sí, 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 ¿estás invitando a una, una, a una reunión del PAN? Sí. ¿De veras? Sí, ¿estás seguro? Porque, no, quiero que, bueno, ya fui, y era así, los cincuenta años, cincuenta años del PAN, o los sesenta años del PAN, una cosa así, por supuesto desfilar un montón de viejitos aburridos y sin gracia, como la mayoría de los panistas. Luego, ya voy yo, bueno, incluso me encontré a Mariana Gómez del Campo, me dice, ¿qué haces aquí? Pues aquí me invitaron, ¿pero por qué tú? Pues yo que sé. Estoy tan, estoy tan, tan consternado como tú, y ahí voy. Entonces, ya estuvo, y entonces, este, amigos del PAN, no sé qué, la verdad yo pensé que no existían, pero miren qué bocas están aquí. Lo más les pido que no, que no dejes, es muy peligroso que dejen sus juguetes allá afuera en el jardín. Me ya lo abrí, tenía una bolsa, y tenía un yunque. Y se empezaron a reír, no sé si de nervios o del humor, pero todo el tiempo fue ese, fue ese tipo de cosas, ¿no? Ultraderechosos, rancios, este, chillón, bueno, fue una maravilla, para mí fue muy terapéutico, todo lo que siempre quisiste decirle a los panistas, pero terminas de hacerlo, lo hice frente a todos ellos, y estaban todos. Y cuando digo todos, estaba, bueno, este, ¿quién faltaba? Creo que nada más faltaba, Calderón creo que no estaba, y Margarita creo que no estaban. Pero bien, fuera todos los panistas que se te ocurren estaban ahí. Entonces fue muy divertido, porque le dije, oye, pero además era el momento, era un momento crucial en que en Chihuahua se estaba señalando al al gober, este, tracaloso, este, ¿cómo se llama? Este, a Duarte, ¿no? Y le decía, esa es su oportunidad, amigos panistas, esta es su oportunidad, es el momento, si ustedes lo apañan, lo cuelgan en el zócalo, van a ganar un montón de votos, incluyendo el mío, pero si lo pierden, van a perder todo, se los advierto, van a perder todo, y eso fue lo que pasó, por cobardes, no lo hicieron, y se lo dejaron, y perdieron todo. Al final, estas fueron las peores elecciones de la historia para ellos, como la que sigue, esto, bueno, la que sigue va a ser la peor todavía, pero esa, entonces fue muy divertido señalarlos, pero creo que no entienden nada, la verdad es que los vimos ayer, por más que, oigan, a mí los panistas están, están escupiendo así el cielo, ¿no? No hicieron, no hicieron caso, y las consecuencias se van a ver, pues, muy pronto, así que, pues, es gente que no, que no entiende muy claras con sus ideas, y ya cuando volvieron a dejar entrar a Margarita y a Calderón, dicen, no, pues, no, eso, aquí hay, aquí huele a suicidio político. Maestro, hablemos de elecciones, hoy las encuestas dicen que la intención de voto por va por México para las elecciones en dos mil veinticuatro, pasó del veinticuatro por ciento al quince por ciento. ¿Cómo, cómo lo explicamos? No, pues, es que es normal, a ver, si tú haces, haces todo para, para echar a perder tu propio trabajo, a tu propia gente, si haces, lo que hemos visto los últimos tres años y y medio de la de la oposición, pues, ha sido un desastre, un desastre, o sea, lo han hecho mal, por eso, mi libro, en mi libro, les enseño, con qué hay que hacer, pero no hacen caso, y por qué no hacen caso, porque, pues, tienen un jefe ahorita, tienen un dueño, que es este, Claudio Tres X González, que no sabe nada, o sea, es un tipo sin educación, es un tipo, lo único que quiere es dejar de pagar impuestos, ese es su sueño dorado, regresar al viejo, al al viejo testamento preanista, y ya, pero no tiene un plan, dijeras, bueno, lo que quiero es apoderarme de México para convertirlo en una potencia y acabar con Cuba, y no sé, algo así, ¿no? Quiero acabar el comunismo primitivo en Corea del Norte, está bien, les digo, y a mí me parece estar, está bien, ¿no? Sería muy respetable, pero no, lo único que quieren es recuperar ese, ese, esa parte de impunidad, y de no pagar impuestos, y pasársela padre, como siempre, que no está mal, digo, tampoco lo vamos a despreciar, o sea, idea, pero es muy pequeña, es muy pobrecita, y cuando tienes una idea tan pequeña, y lo que haces, es juntarte con gente toda más pequeña que tú, o sea, digamos, si tú fueras un político millonario, un millonario excéntrico, Hans, por ejemplo, Hans dijera, bueno, yo quiero conquistar al mundo, y Manuel le va a ayudar, ¿qué hacemos, hermano? A ver, vas, vas al Gualdos de la política, y compras al PRI, PAN, y al PRD, ¿eh? ¿Dónde está? ¿En serio? O sea, está mal. Y luego, ¿qué haces? A ver, vamos, necesitamos ideólogos, vamos a comprar a, a Krause, y a Aguilar Camín. Perdón, pero ya demostraron que no funcionaron en el dos mil dieciocho, no funcionó, o sea, el dos mil dieciocho era muy claro para decir, todos estos que compré, no funcionan, no funcionan. Digamos, ¿tú crees que en Kimberly Clark de México, la estrella de la muerte de Kimberly Clark de México, permitirían que un subgerente metiera tanto la pata? Pues no, lo ocurre, o sea, si, si el, si el papel pachoncito no se vende lo que se tiene que vender, te corren, hay metas muy claras, ¿no? Digo, hay sí, el capitalismo salvaje es así, tienes que cumplir tal meta y tienes que llegar porque los mercados, ¿no? Y aquí no, cada vez es peor, fíjate, fíjate, quince por ciento. Ya cuando lleguen las elecciones de mi dieciocho, ¿cuándo tendrán dos? No, se me hace mucho, bueno, uno y medio. No, el problema acá es que, pues te digo, son dinosaurios buscando el meteorito, son, y ya lo, ya lo encontraron, y les va a caer, porque no tienen un plan, porque tienen todo eso un desastre, porque lo único que quieren, lo que están enojados, ¿no? No, siguen enojados, y yo también lo estaría, bueno, si fueras panista o priista, y veas que la repetición del dos mil dieciocho de las elecciones, la pasan por YouPorn, pues no, claro, te sacas de onda, de veras, busca, 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 te acción bucaque, y sale. ¿Qué dicen? Yo, a mí no me consta, pero me han contado. Me parece que usted sabe, maestro. A ver, maestro, desde dos mil dieciocho hay una epidemia de derechairos, y hay que, hay que educarlos, ¿cómo, cómo los educamos? Yo creo que primero, adquiriendo su más reciente publicación, haz patria. A ver, a ver, venga, venga. Aquí está, haz patria, educa un derechairo. Es, es, me hace un pequeño manual, pero sí, ahora, antes de empezar a tratar de educar a derechairos, amigos, lo que necesitan es, digamos, quitar a los, a los bots, y a la gente, y a los personajes del Twitter, que no son humanos, no son personas, ¿no? Ya cuando quitas todo esa, todo, todo ese, ese, esa, esa pelusa, pues queda como dieciocho, o sea, derechairos, da como dieciocho, entonces ya no es tan difícil. Al principio sí parece una tarea titánica, pero no lo es, porque en realidad son cuarenta y cinco personas. Mira, pasó con lo de Loreto. ¿Cuántos decía que, cuántos decía que fueron a su, a su, a su, a su, a su, a su, a sus países. A sus países. A sus países. A sus cincuenta mil, algo así dijo. Y luego ya llegaron los estudios, incluso uno de la UNAM. No, perdón, papá, había como cincuenta mil personas, y ya un montón de acarreados. Entonces, es lo primero, yo digo, bueno, ok, no, son un chorro. Cuando veo mi Twitter, digo, no, manches, son un montón. Y luego cuando ya ve sus, sus vidas, es, no tiene ni foto. El otro día me mandaron uno, o sea, ya de plano, sin foto y cero seguidores. Ya, no, no sean malos. Y luego, y luego uno para intimidarme, ¿sabes qué pusieron? De, de, de Croctemo Cárdenas. No, 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 perdón. No. Es decir, es decir, son, son muy pocos ya, ¿no? Y, realmente, o sea, y lo vimos, ¿cuántas gentes salieron a marchar el otro día? ¿Cuántas? De veras, este, son, son menos de los que creen. Por eso, cuando te dicen ayer, el, Jorge Priana, no, somos veintitrés millones. Ya quisieran, ya quisieran sacar veintitrés millones para votar en cualquier cosa. Y ya que yo hubieran querido los quince, los los quince o dieciséis millones del otro día, para tenerlos un día para dar la vuelta a la Alameda. O sea, yo hubieran querido esos millones metidos en las, en las, este, en el Zócalo, con los de, con los de Frena, ahí en sus, este, tiendas de campaña. Bueno, tres, bueno, cuarenta y cinco ahí nada más para, para que no se las llevara el aire. Entonces, son muy, muy, muy pocas. Entonces, no es tanta tarea. Entonces, pero sí puedes agarrar el libro y decir, hermano, mira, aquí es el, es el verdadero camino, no te vengo a robar, ¿no? Te vengo, te vengo a mostrar el camino porque estás muy mal. Yo lo hago como una labor terapéutica y porque no hice mi servicio social. Entonces, entonces, es mi, es mi, es mi, es mi deseo personal que no todos estén sufriendo, que paren de sufrir. Alguien diría, que paren de mamar, pero también de sufrir. Esa era la idea. Entonces, yo lo que digo, no. Dime. ¿A qué derechairo se lo recomendaría? No, fíjate que. ¿A cuál derechairo, derechairo le urge tener ese libro, Jairo? Mira, yo diría que a Chumel, pero no sabe leer, entonces no tiene sentido. O sea, no, imagínate, ese pobre, dice que es de izquierda. O sea, cómo está. Lo que no me era acabar la primaria, no manches. Bueno, el otro también, no dijo también el Claudio 3X que era de izquierda, hasta la madre. Pero de la izquierda, de la ultraderecha. Sí, sí, sí. No, no, es que está muy extraviada. ¿Hace cuánto salió este libro? Pues tiene un par de semanas, tres semanas, más o menos, sí, como dos semanas, más bien, como dos semanas. Entonces, está ahí luchando, ahí, frente a un montón de libros, que hay un montón de libros de polaca, ¿no? De onda polaca. Sí, pero este es con un sentido verdaderamente para hacer conciencia, divertirte, no sé pasarte la vida. Este es especial. Porque hay muchos libros de política, pero sales más deprimido que nada. Sí, pero qué más. Mira, por ejemplo, en mi Twitter he estado poniendo, ¿cómo cómo está? Si ves, está el dedito, ¿no? Y este dedito no acusa, pero sí señala, ¿no? Entonces siempre ponen curiosamente en los libreros, este, libros de los ultraderechosos. No hay uno ahí de, ¡Los verdaderos números de la 4T! ¡Nos han engañado! Entonces, el libro está a un lado, dice, mira, este es perfecto, es lo que yo quiero exactamente. Mira, vamos a educar a este derechero de aquí al lado, ¿no? Y así, por ejemplo, ahí tengo uno con el de este notable humanista, este escritor, bueno, escritores no, es un tún de teclas de pésimo y reggaetonero de gusto, y es de Francisco Martín Moreno, ¿no? Es decir, que no sé por qué dice escritor, pero, pero, pero no, yo sé que ustedes no le han echado una mirada, pero un día véanlo, vean su libro. La madre. O sea, sujeto, vero y predicado. Ya deja, ya deja tú grandes lucubraciones acá, ¿no? Este, parábolas, maravilloso, no, 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 ya, sujeto, vero y predicado. Es un problema, es el problema de, de también de tener ideólogos, pues, así, ¿no? Este, guangos, ¿no? Chafas, rudosos, meliflus, como ese personaje, que además, eh, decir esto de que yo, por mí, quemaría a todos los morenistas en el, a la madre. Eso, perdón, y Hitler, y Hitler, este, lo hubiera hecho, no, decir, ni, ni, bueno, ¿qué te digo? Creo que ahí, eh, también tiene ese problema, pues, el enojo sigue siendo el mismo, y, eh, esa, esa propaganda, pues, está hecha con, con el hígado, está hecha con, pues, con el, pues, con el berrinche total, ¿no? Pero ya, o sea, ya pasó suficiente tiempo como para decir, ya cualquier terapeuta tu vida alivianada, ¿no? Ya, ok, estás enojado porque te perdiste bien gacho, está bien, ¿no? Digo, es lógico, ¿no? Maldita sea, ¿no? Pero después de tres años y medio, ya cualquier terapeuta, o sea, lo cual quiere decir que no han ido, lo hubiera sacado, ¿no? A ver, vamos a ver un exorcismo. Bueno, hubieras agarrado un libro de Jodorowsky, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cuáles, cuáles son las terapias de Jodorowsky? Dice, por ejemplo, yo, hazte cuenta que soy Jodorowsky, mira, lo que vamos a hacer, amigo, ultra derechoso, es lo siguiente, vas a ir a la sala de tu casa, y vas a hacer popó, en la sala, a medianoche, cuando esté la luz, la luz y las estrellas, tomarás eso, y te lo encarrás en el rostro, y saldrás a la calle, y haces la terapia, por lo menos una terapia Jodorowskyana, pero ni eso, ni Jungiana, pues eso no es suficiente. Entonces, creo que es este, y creo que este libro les puede echar la mano en ese sentido, ¿no? Les puede echar la mano porque tiene humor, porque, mira, les va a doler, porque no, no, digo, hay que decir la verdad, te va a doler, amigo ultra derechoso, pero te va a gustar. ¿Dónde lo podemos adquirir, maestro? Pues lo pueden adquirir, ahí te están todas las librerías, ahí ya sabes, Gandhi, el péndulo, está el Samuels, el Samuels el otro día fui y no había, así que se está acabando, amigos, se está acabando, y este, y todas las plataformas, ya sabes, este, Amazon, en, en, en las de la manzanita, o sea, está luchando, luchando contra, este, incluso contra los malditos, malvados de los periodistas, que les dije, malditos, sacaron sus libros nomás para estropearme, yo pensé que vivir solo, y no, malditos, y ya vi que tuvo una, tuve una gran presentación a mis queridos maestros, grandes, grandes amigos, este, Alejandro y Álvaro, entonces, pues ahí estábamos peleando, y también con ochocientos ultraderechosos, porque curiosamente, todos sacaron su libro, y yo creo que lo que mandaron a sus alumnos del SIDE, a comprarlos, porque se me hace, ¿quién quiere leer, este, pues ya sabes, a todo, a toda, a toda esa banda, ¿quién? Ni su mamá, no, ni su mamá de Calderón, ni, ni nadie, o sea, tenemos ahí un montón de libros y eso, ¿no? Y las portadas son, este, maldito populista, y así, no, espérate, entonces, este, un poco, un poco sentido el humor veo por ahí. No, 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 fantástico, maestro, híjole, estamos de veras, yo estoy de chor, llorando de la risa siempre, pues todo esto fantástico, que lo más chido para mí es hacer conciencia y tener este humor. ¡Guau! La verdad es que pocos, pocos en este país logran algo así, algunos logran una cosa, o algunos logran la otra, pero esto, esta combinación es excelsa, así de que, la verdad es que invitamos a la banda, a todos, a todas, a comprar este libro del maestro Jairo, yo sí, yo sí quiero, yo no sé si vaya a educar a alguien, ¿verdad? No, no, no importa, pero la verdad es que yo creo que sí me la voy a pasar bastante bien leyendo, leyendo este libro del maestro Jairo Calixto, lo digo de todo corazón, porque de veras me la he pasado, yo ya quiero incluso irme a comprar mejor el libro y dejar aquí a Manuel en el chacarro. No, además yo creo que lo que yo digo que lo que deberían de hacer la gente es todos tenemos una, todos tenemos uno o varios amigos derechairos, todos tenemos, algunos ya no les hablamos, algunos ya se ponen muy locos. Sí, es cierto. Es muy extraño todo eso. Sí, es cierto. Amigos de toda la vida que ya no te hablan, pero bueno, ya, ya se van a aliviar. Sí, sí. Unos tres sexenios. Eso es bien importante. Unos tres sexenios se van a aliviar, dar ya cuando. Oye, maestro Jairo, te imaginas a alguien decir, oye, te veo en tres sexenios mejor, Carla. Pues sí, porque fíjate, y no crees que no me ha pasado, luego nos vemos en esas sexenios porque no van a ganar otro, entonces, si acaso tres. ¿Por qué tres? Porque no van a ganar. Igual nos vemos en el más allá, pero no creo que en esta vida. Pero bueno, yo lo que yo lo que diría a Manuel Hanses sería amigo, amigo derechero, amigo querido, toma, te va a servir, hermano, hermano derechero, toma, no te va a gustar al principio, te vas a sentir ofendido, pero no, te vas a, al final te vas a sentir bien, es una, es catártico, es una terapia, es un exorcismo, es todo, es todo al mismo tiempo y champú y acondicionador al mismo tiempo para que salgas adelante y logres tu objetivo de conquistar al mundo, y eso lo puedes lograr, y yo creo que pueden agarrar cuatro, cinco libros, buscar a sus cuatro amigos, les echar, si ya no les quieren hablar, pues mándenselo por DHL o algo, ¿no? O tocan a su casa, se lo dejan ahí, se echan a correr, y así. Yo voy a hacer, fíjate, voy a hacer eso en el pan, voy a llevarlo. Así como, oye, así como que te tocaba el timbre y te echabas a correr, ahí lo deja. Exacto, como cuando dejabas al amigo borracho y lo tocabas y te vas a correr, así, será, lo voy a hacer, fíjate. Pero así que se vean las cámaras y todo eso, así como llegaron ustedes a la casa de Loretta, así voy a hacer. Y no les abrieron más, no les abrieron, no puede ser. Yo pensé que cuando tocaban iba a salir broso de jardinero o alguien, ¿no? El clip, el clip de la alberca, no salió, no estaba ahí el broso, no. No, pero sí estaba Loretta, no nos quiso abrir el condenado. Maestro Calixtro. A ver, tiene usted razón en algo. Sí, hay ochocientos libros ahorita en venta, pero ninguno de ellos es, ninguno de ellos fue escrito por Jairo Calixtro al Barranco. Esa es la experiencia, ahí está el detalle de distinción. No es por ser, no es porque estés aquí, pero neta, eres, eres fantástico, de verdad, de verdad, es un honor tremendo, yo me la paso riendo. Dicen que si estoy simulando la risa aquí en el chat, no manchen, ¿cómo voy a simular estas lágrimas de tanta risa? La verdad es que me la está pellizcando ahí atrás su señora. Ya, cabrón. Entonces, la verdad es que es fantástico, fantástico, fantástico tenerte aquí. No sé, no sabes cuánto lo he disfrutado y sí, por supuesto que sí, voy a comprar este libro. Yo invito de verdad a apoyar, siempre apoyar entre entre la banda, apoyarnos comprando este libro, leyendo, incluso voy a hacer yo, yo hago charlas en el canal de servidor, y pues luego nos sentamos los sábados y domingos a cuando no hay votación en el Congreso, pues nos agarramos los domingos y pues nos quedamos la... ¿Aquí nos van al pan o qué? ¿Aquí nos van al súper? Sí, no, 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 es que esto, esto se vuelve, no, 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 es otro mundo. Entonces, nos vamos a platicar sobre el libro, sobre esto, y yo le quiero decir a la banda que neta, neta, nos vamos a sentar a platicar, a escudriñar un poquito sobre el libro del maestro Jairo, pero no para plantearlo aquí y piratearlo, no, 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 de ninguna manera, sino para poder meternos un poquito en esta dinámica de qué trata, en meternos en algunos pasajes e ir a comprarlo, porque de verdad hacer esto es hacer patria, comprar el libro del maestro Jairo. Sí, me ha escuchado la placería y no lo rollen ahí en PDF, en WhatsApp, ¿eh? No, 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 hay que comprarlo. Hay que apoyar, hay que apoyar, porque es un trabajo, es un trabajo bastante, y déjense ahí. Exacto. No, nunca me hacen caso, te digo que la gente, no, no, si los del PAN, los del PRI, los de MC, o esa cosa que queda del PRD, ¿cómo quedarán? ¿15? No sé, de verdad, me impresiona, me impresiona, ¿cuántos serán? El otro día sacaron a todas sus fuerzas vivas, eran como 18, corriendo como locos en el Zócalo. ¿A dónde van? ¿Van a Tepetongo? ¿Van a Tepetongo? ¿Van a Tepetonguear? Decía alguien, un tuit, un tuit de alguien cuando hubo ese de, de qué sé cuántos sabían del Zócalo, decían, no manches, hasta se saltaron las vallas y ni Granadero sabía. No, 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 es que esa parte es muy divertida, tú dices, ah, maldita represión. En otra época no hubieras podido ni decir la palabra represión porque ya te hubieran reprimido, o sea, esto es lo más, lo más loco, me están reprimiendo. El Granadero más próximo está en su casa echándose una caguama. Ni quien te tope. Ni quien te tope, eso es lo más chistoso. Esa, esa maldita dictadura. Imagínate en el más allá a Pinochet, Stroessner, ¿no? A grandes, a grandes, este, a Stalin, quien quieras, a grandes personajes de dictadores, ¿no? Juntándose ahí. ¿Cómo ves que le dice, que le dice el dictador? Ahora, pues, sobrado, no manches. Nos vamos a mandar a unos tanques para que vean lo que es bueno. Sí, creo que, pues, es gente que no. Es que estudian en el SIDE, es el problema, es algo malo. Cuando estudian. Maestro Calixto, yo le solicito que si se va a lanzar a hacer eso en frente del CEN del PAC, nos invuite para presenciar eso, y sobre todo, estar pendientes de sus redes sociales, por favor. Una transmisión ahí en vivo. Gente, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien, te voy a, voy a poder, para Marín. Lo va a hacer, invítenos, por favor. Quiero ser. Voy a hacer eso, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Lo voy a decir, me manda Manuel Pedrero y Hans Salazar a hacer esto. Al PAP. Oiga, no, no, no es la casa de Loret. No, 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 es la casa de Loret. No es la casa de Loret. Pero ya la voy a comprar. Ya está a punto de comprarla. No manches, ese cuate tiene más casas, como decían, este, yo digo que es hasta dueño del, de la vecindad del chavo y del barril. Agarró torcida al señor barriga y con su plana se la compró. Pero bueno, sí, oye, no es buena, lo voy a hacer para Marquitito Cortés, para, ya sabes, unos cuatro o cinco, hermano. Les conviene, les conviene. Voy a hacer eso. Maestro Calixto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. No hay que perderse sin tonsura en el canal de YouTube. ¿Dónde lo vemos? ¿A qué hora lo vemos? ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde lo leemos en Política Cero? ¿Dónde? ¿Dónde lo encontramos, maestro? Bueno, pues ahí en el periódico Milenio, ahí en este, la columna Política Cero, ahí ya tiene sus años y sigue luchando ahí por la justicia. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre hay que estar en eso. Y bueno, y también este, en el Canal 11, en Operación Mamut, con grandes personas, grandes actores. Fantástico ese programa. Es una cosa muy divertida, ¿verdad? No es porque esté ahí, pero está, está, pues, Nora Huerta, está Fernando Rivera Calderón, está Conchilón. Digamos, es un gran elenco y está, está cotor, muy, muy cotor. Y luego también, pues, en Sin Tonsura. Pues he hecho a Lor Molecula, ¿verdad? A Lor Partícula. Sí, a Lor Partícula, pues ahí ya hasta Chabelo, ya salí de Chabelo. Sí, sí, perdón, perdón. No, no, pero es que es chisto porque a Fernando Rivera lo conozco hace mucho, ya unos 25 años, yo creo, o más, sí, por ahí, pero me dice, no, vamos a hacer este, este proyecto, ah, está chido, pero vas a tener que hacer sketch. ¿Qué? O sea, yo, pues, yo no sé, yo, yo no sé ni hablar, hablo como Margarita, no sé, no, no, ya, ya, ya tomé mis cursos, todo. Oye, que te dijeron, te vas a poner un telepronter. Sí, no, bueno, sí, porque ya, o, 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 no, la verdad, mis respetos para los actores, mis respetos, y tienen, yo estoy nada más usurpando, usurpando, ellos sí son actores, yo nada más, yo nada más le hago la mamá campanita, y no, es muy divertido. A mí me pueden contar, ya saben, en este, en Sin Tonsura, que es igual polaca y echando relajo, y este, ya una cosa cultural que tiene más que con música y todo, que se llama La Conjura de los Necios, que es, pues, más bien sobre libros, películas, y cosas que, que, cosas de los viejos tiempos, ahí, tengo algunas reliquias como CDs, todavía tengo CDs, y los muestro a los jóvenes milenials como ustedes, miren, este es un CD, amigo, esto no existió, no, no es una leyenda urbana, como, como. Sí existieron. Sí existieron, entonces, bueno, ya saben, en el TikTok, entonces, todas las plataformas. No, manches, ya andaba una plataforma más, por favor, ya basta. Ya, con esas. No, sí. No, no, de veras, siguen al Maestro Calixto en YouTube, en su canal Jairo Calixto Albarrán, porque no solamente es política, luego mete ahí cultura, y el de Lady Gaga, a mí me encantó mucho ese, este, ese video donde incluso muestras un álbum, el famoso álbum Prohibido, ¿no? Ah, de Madonna, de Madonna, de Madonna, de Madonna, Madonna, perdón, perdón. Sí, sí, no, bueno, es que está tan prohibido que Madonna, no, creo que Madonna los que mandó quemar todos, y demás, yo tengo, tengo uno, y ahí habrá por ahí gente, coleccionistas que tienen el suyo, pero bueno, ha sido, es muy divertido, mostrar todas esas cosas que, que uno va acumulando a lo largo de la vida, dice, ah, pues voy a compartir algunas pendejuelas que tengo por aquí. Con veras cuántas tengo un montón de pendejuelas. Entonces, velas ahí, ve nomás, chale, claro. Ni el Tiago Amboín tenía tantas pendejuelas. Claro. Maestro Calista, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, un abrazo, querido. Gracias, gracias. Neta, neta, que, ojalá lo veamos más seguido por acá. Cuando quiera, cuando quiera. Y bueno, neta, neta, maestro Jairo, es un agasajo tenerte aquí y tenerte, tenerte de verdad, de verdad, con estos libros, con estas publicaciones, con estas plataformas, en todos lados, de verdad, te seguimos. Y como, pues, buenos comunicadores, tenemos que aprender de ti. No, bueno, pues ahí, no se echen a perder. Te mando un gran abrazo, queridos Manuel, Hans, un abrazo fuerte. Abrazo fuerte. No, muchas gracias. El maestro Jairo Calixto, entrándole sin máscaras. Échale, Adri. No, 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 no Gracias por ver el video.